Hola, bienvenidos y viciadas Bienvenidos de infierno, somos Vilo ¿Has visto el de color verde? Si, si, no Es como el Pokémon El Pokémon Ah, vale, ya sabes cual dices ¿Redicloculus o algo así raro? Es raro, mira que bonito, hay un gatito ahí Vale, diréis ¿Qué están haciendo estos bongers aquí? Pues estamos probando No lo sé, ¿Qué titulo pone? Slome Mira me corto Slome Slome Rancher Osea titulando al archivo ha puesto Slome Slome no, es Slibe Slibe Rancher Que es un juego que vamos a probar Y si os gusta y lo apoyáis Pues seguiremos haciendo videos Game name Viciarlo, ¿no? Viciarlo Vale, choose a safe icon ¿Puedes seleccionarlo con el mando? No, esto hay que seleccionarlo así Vale, pues ¿Cuál nos cogemos, el gatito? Aventura o cinco días Aventura, ¿no? Aventura A Goindel, a Red Xist ¿Quién nos ha cojido? Oh my god Oh my god Osea Uy, ahí hay Slime Gallinos Uy, que son gallinos Tienes cuatro slots ¿Dónde está el gallino? Sí, eso cambiará también Vale, coge los Slimes A ver, que bonita Mira, y eso que es Es una máquina, a ver la máquina ¿Qué máquina? No sé cómo me dice Esa máquina de ahí Ah, voy, espera Coja el Slime Ahora investigaremos Primero vamos a investigar un poquito todo esto que es Ranch Exchange of Line Vale, está online Nada, no podemos hacer nada Vale Pues tendrás que coger gallinos Y los gallinos ¿Para qué servirán? No sé Ah, es carne Es carne Es chicha Es chicha Es chicha, pero será chicha para nuestros Uy, creo que la he matado aquí Uy, la he matado No, creo que no Porque la has cogido, la has cogido Lo que pasa es que van dejando chichilla Vale Lo que intenta expulsarlos A ver ¿Puedes expulsarlos en la granja? ¿Aquí dentro? Sí Ah, selecciona el Eso es Uoooo Como para que cookies Comiós al pollo No Se comen el pollo y crecen Se comen el pollo y crecen Y a ver ¿Qué tiran? Gemas Gemas Conseguimos gemas Es decir Hay que conseguir slimes ¿No? Hay que Hacer fit A los slimes O sea, darles de comer Y luego nos dan gemas Técnicamente esto es como una caca Es una caca de slime ¿Y cómo la cojo? Pues chuclándola Ah, pero tengo que estar dentro Es un pink plort Pink plort Es mierda de slime No me jodas Pero es un puto diamante Has cogido un slime Suelta el slime No Tienes seleccionado Ah Suelta el slime Vale Pues vamos a investigar Vamos a investigar un poquito nuestra granja ¿Esta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy X Tu activate Water tank Uh Esto, un jetpack ¿Podemos conseguir también? Es... Ah, necesitamos dinero Tenemos 250 solo Ah Necesitamos más 100 más Pues tenemos que conseguir Ir a investigar por el mundo Slimes Y coger slimes Y entonces luego cambiarlos por gemas ¿Puede ser? O sea, que caguen Uy, comida Dales comida Dales comida Dales comida a los slimes ¿Por qué hay una estrella aquí? ¿Qué va? Ah, porque te indica hacia aquí Sí A la que tengo las gemas, ¿no? Sí Mira, te dan 15 de moneda por cada gema Así que tirale la gema ¿Las tiro? Ahí, ahí, ¿no? Supongo que será Sí Sí Y la comida es para los slimes ¿Pero lo de aquí? ¿Pero lo de aquí? Ah, no, porque todavía no tiene suficiente Oh, that's about covers the basic You've letters the fundamental Hemos aprendido lo fundamental Vale, y por aquí no puedes pasar, ¿no? A ver, ¿qué te pide? ¿Es una nueva área? Activate Activate Ah, para... Tenemos una expansión de... De zona De la granja Vale, vale Tenemos que comprar... Conseguir dinero y comprarlos Pues por ahí Le voy a dar los carros, chicos Que coman, que coman Hostia, lo has tirado el carros a la cuenca Sí, me he dado cuenta Y pollo Uy, no, ese pollito, no Uy, Chikadu, no Qué bonito es ¡A la mierda, Chikadu! No, no, no se lo comerán Hombre, claro No, la han dejado, la han dejado No lo ven, no lo ven Huye, huye Déjame que cojo la jeta Se lo han comido No, no, ahí está Sobrevive, sobrevive, Chikadu Chikadu, sobrevive Cómetela, cómetela No se lo va a comer Lo mismo hasta que no esté gordo, ¿no? A ver No, no me digas que se lo va a comer Luego crecerá Y se lo comerá No Vale ¿Dónde quieres que vaya? ¿Para aquí? Pues vamos a investigar las zonas Esto está cerrado Esto también es una expansión del área Sí No, no podemos hacer una expansión del área Pues tenemos que investigar alguna zona que esté abierta Como por ejemplo puede ser por aquí ¿Por aquí atrás? No te suicides, eh Sí, es para suicidarte Si me tiro No, que morirá seguramente Vale, pues tenemos que investigar por allí Mira, todo recto, todo tieso Por allí puedes ir Vale Por allí sí que podemos ir a investigar nuevas zonas Hay algún chikadu más que pasa, claro No, piensa que habrá, seguramente habrá un montón de bichos O sea, next a los chikadus Pobrecitos Next a los chikadus He visto algo botar Oh, de dry reed Ay, ay Uy, ¿qué es eso? Ah, eso es comida Una magra Una pogo fruit Oh, ¿qué? Coge más pogo fruits ¿Pitch? ¿No puedes cogerla? Slimes, coge los slimes Ya tienes un slime Otro slime Tienes cuatro huecos, eh O sea Oye, pero ¿qué es ahora? Mira, mira cuántos slimes Sí, lo sé Quiero que coge la fruta Coge fruta Coge fruta Mira ¡Hulo! Cuantos slimes Y mira, han hecho caquita Ha hecho caquita J-Lo Oh, Dios mío Tienes siete slimes Cógelos todos Mira, ahí hay los fornicando ¿Qué están haciendo? Carrots Carrots para alimentar a nuestros queridos slimes Oh, tenemos gemas suficientes como para poder comprarnos el jetpack ¿Quieres el jetpack? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, coge esas gemas Y coge ese slime que tienes por allí Y ya podemos ir a la zona nuestra a ver qué hacen con nuestra granja Antes de ir al mes Pero aquí hay un par más Ya que voy lo lleva completo Vale Todo, todo, todo para nosotros Ya está Ya no puedes coger más Oh J-Lo J-Lo succiona, succiona el aire Succiona todo Porque también necesitan aire y los slimes Los slimes Los slimes, claro Para poder sobrevivir necesitan Vale, ahora suelta todos los slimes En su cerco En su cerco Lo que... espera un momento Si sueltas todos los slimes Las gemas, las podrás coger bien Si sueltas todos los slimes Y Y les damos de comer carros ¿Qué te sembra? Hostia puta Carros, 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 sal a todo Para vosotros, para vosotros, come, come Se ponen gordos y obesos Ahí sigue el chikadu Están cagando ¿Y entonces cómo los coges? ¿Si coger a los slimes? Ah, los coges todos y luego los sueltas Ah, todos hacían los otros Ah, coge la caca Coge la gema Se ha quedado sin nada Jailo Uy, corre que se te escapan Tienes que sueltar, no te caben Sueltalos todos Hostia Venid a mi, venid a mi Ya bitch Venid a mi, slimes Vale Ahora sí, compraremos el jetpack Y me dejas controlar el jetpack Que lo quiero probar Oh, Dios mío, coge esa gema Y tira los slimes que queden Y ya podemos pasar a comprar el Lo que vayamos a comprar Suelta los slimes Da igual, aunque vaya afuera Luego los ponemos dentro Vale, vamos a cambiar las gemas ¿Por qué se salen? Bueno, creo que se saldrán igual Verdes, bitches Vale, vamos a la máquina Sí ¿A esa de allí? No, ahí no Allí Vale, tenemos 20 20 gemas para intercambiar Y nos darán 15 por cada una de ellas Sí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vale, 565 Y ahí lo vamos a comprar El super jetpack Que lo quiero probar Vamos a probar el jetpack Mira la gemita Ahí está Ahí está Activate Vale Jetpack Son 350 Compra el jetpack Purchase No te deja Purchase Tenemos que hacerlo con el ratón X, tú activate Purchase Tenemos jetpack Déjame probarlo Déjame probarlo Ups Quiero probar el jetpack Quiero probar el jetpack Ahí no, chill Bien ¿Cómo se prueba el jetpack? ¿Es esto? No, el jetpack tendrás que... A ver Quiero probar el jetpack ¿Dónde puede ser el jetpack? ¿Qué? ¿Dónde puede ser el jetpack? Pero ya lo tenemos puesto, ¿no? A ver Achievement reports No Vale No podemos usar el jetpack con el mando No me digas que no podemos usar el jetpack con el mando La cámara se puede poner... ¿Qué? ¿Con el ratón entonces? No No puedo saltar Saltar Yo quiero mi jetpack No tengo el jetpack, Jailo No tengo el jetpack Que como ha salido lo del agua ese Imaginaba que sería eso No tengo el jetpack Esto antes no estaba Besa por agua, sucla agua A lo mejor el jetpack funciona con agua Sí ¿Se puede? ¿Los controles se pueden poner para la cámara al revés? Sí, porque es un poco molesta Sí, ¿verdad? Eh... ¿Other? ¿Water Quality? ¿Other? Eh... No, 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 no Ah Can Shoot Eh... ¿No pone por ningún lado can? Era para abajo del todo que no lo he visto Ah, no Va ahí Aquí, ¿no? No, no era esto Pero sí Invert view y axis ¿Ese es o no? Sí Perdón A ver Ahora sí ¡Oh! Menos mal Ahora sí La virgen La virgen Esto iba del revés La virgen Vale, pero necesitamos agua Look for agua No puede, no puede Así Los cojo, ¿no? Igualmente Sí, sí Es que pensaba que tenías el jetpack completo ¡No! Tenemos a tope O sea, las cacas Sí, voy cogiendo así a full Porque como habrá muchos Se hace de noche O sea, normalmente cuando se hace de noche Es dañero ¿Eso es agua? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué son estas cositas? Son slimes de luz Hola, hola, te ha matado ¿Cómo que me ha matado? Te ha atacado Uy, ese bicho es feo No lo quiero Espera Chicadu Vivir, chicadu Vivir, chicadu Vale Vamos a coger estos Que son muy... Uy Largos slimes Suéltate Yo no te quiero Uy, que se me ponen agresivos Que se me ponen agresivos Una peda Eso es porque has chuclado los dos a la vez Y los has cruzado Dangerous Uy, uy, uy ¿Puedes coger uno? No No, no No, no, no Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Nos vamos de la cueva Dangerous Uy, estos son peligrosos también Vale, pero tenemos que descubrir A ver si hay... Que al parecer si coges solo a uno Entonces sí que puedes Por lo que dice Vamos a coger de momento Los slimes nuestros Que son slimes bonitos Y las cacas Y las cacas Cuando chuclas a dos diferentes Los cruzas Se cruzan Coge el agua A ver Water por uno Coge más, vale No coge más Dale otra vez Suelta y suave Ahora sí que lo coge Ahora sí que lo coge Ahora sí que lo coge Tenemos mucha water Tenemos water Vale, y la water nos servirá Pero yo lo que quiero es volar Uy, he tirado Es que como el water Te ha salido Tras comprar el jetpack Pensaba que te haría falta Por eso te lo he dicho Pues no ¿Y cómo podemos volar? ¿Y cómo usamos el jetpack? ¿Cómo usamos el jetpack? Tú, venid a mí Caquitas, caquitas Caquitas de slime Caquitas de slime Pues no sé Cómo podemos volar Yo quiero mi jetpack ¿Por qué no podemos usar el jetpack? Es por la granja Es por aquí, ¿verdad? Se ha hecho de noche Yelo Oye, hay una chiqueta No puedo cogerla ¿Y el agua para qué servirá? Para darle Beber Pero necesitarán beber Estos pobres Hay que ir, ¿no? Te voy a tirar Toma carros Ala, cebaos, cebaos Por flor Hombre, te haces caca Esto se puede cambiar aquí, ¿verdad? Sí ¿Cuántos nos dan? Veintidós Bien Si los tiro dentro, mejor Vale Ahora sí que sí Y ahora es de nid Pues no sé Dale el agua Y el agua Vamos a darle agua A ver qué pasa A lo mejor crecen No hace nada Uy Se ponen contentos Pero no hace nada Creo La verdad es que no lo sé A ver ¿Esto no? No Te mojo, máquina No quiero saber nada Voy a coger todos los que pueda Y las caquitas de slime también Vale, ya no puedo coger más Para adentro No Nos quedamos sin agua Me cago en la puta Está tirando contra la pared Está tirando contra la pared Así no la pueden meter Venga Otro se va a cuenca Es que chocad Chocad, chocad Hola, camarones Mira este Tú, ¿dónde vas? Tío loco Ya, bitch ¿Tenemos para comprar algo más? Puede ser No X, X, tú activate ¿Hoy? ¿Por qué? Ahora No, porque 350 No hemos comprado el jetpack Hemos comprado lo del agua Por eso tenemos agua Y yo buscando mi jetpack Ya A lo mejor se ha vuelto loco con Al darle con el ratón Por eso digo Qué extraño Qué vería extraje Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí En este vídeo de prueba Nos quedan solamente 20 Y cogemos el jetpack 20, que ya lo tenemos Espérate Vamos a comprar el jetpack Y lo dejamos por aquí Vale Así que vamos a cambiarlo Ta, 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 ta Vale Ah, ahora sí que sí Ahora sí que tenemos para el jetpack Jetpack for us Yo lo controlo J, ¿lo estás preparada? Sí Jetpack Este Puchase 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 Uuuh, tenemos el jetpack ¿Y cómo se usa el jetpack? Pues no lo sé Jetpack Eso es un santo de mierda Eso no es un jetpack Por cierto, tienes correo de hace rato Uy, tengo correo de hace rato A ver Pero no sé cómo se ve el correo Basic controls Eh, vale No ¿Dónde está el jetpack? ¿Resources? Oh, ¿cuántos slimes? No, esto no No, esto no Garden Tenemos un incinerador Y el mundo El mundo El mundo Lo tenemos que descubrir Pero queremos ver el jetpack Options Controls Pero eso no puede ser en control Debe ser en otro lado ¿Por qué no puedo usar mi jetpack? We want the jetpack Lo mismo el correo te lo dice ¿El correo? ¿Cómo miro el correo? No lo sé Eh, achievement, options, screenshot ¿No? ¿En tu casa? Ah, puede ser Eh, tenemos casa Starmail Sleep until morning Starmail Welcome to bar Bienvenido Ahora tienes un rancho Cuida de tus cebollos Cuida de tus cebollos Ya está Vale Duerme hasta el día Así vemos Así vente Así vemos Así vente Vale Eh, ya se os ha hecho de día Oye, el 6 no es la mañana No me jodas Las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana Y yo he dormido toda la noche Son las 6 Pero la canción es las 3 Ya, ya Estaba pilando para salir Míralos Que cabrones Cabrones Vamos a dejarlo por aquí Pero no he conseguido activar el jetpack ¿Puedes activar la jorda al lado? Ay, muy buena idea, Yellow Un corral Ah, pero podemos hacer un jardín Ah, puedes hacer lo que quieras Ah, y podemos cultivar gallinos Gallinos también Y tenemos un incinerador Que no sé para qué será Y un tanque de agua, ¿no? Vale Vale, vale, vale ¿Tenemos cuántas franjas? Una, dos, tres, cuatro Cuatro arriba, dos más Cinco, seis Yo pondría uno de Primero uno de agua y uno de comer Primero uno de agua y uno de comer Para no tener que ir saliendo a coger el sufe Y aquí hay otras dos Vale Vale Pues todo ready Cabrones Se apilan para salir Conseguirán Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! Eso es un rising, ¿eh? No me deja tirarlo ¿Por qué no puedo tirarlo? Tiene cara como de dolor ¿Por qué no puedo soltarlo? Pues no lo tengo seleccionado Ah, vale Digo, ¿por qué no me deja? No me deja Mira, pasa el tiempo Que se apilla contra las máquinas Y pasa muy rápido el tiempo Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Recordad que le podéis dar al botón de suscribirse Que estará por aquí Por este lado Y nos vemos en el siguiente vídeo De Slime Rancher Que si os ha gustado Lo dejáis en los comentarios O le dais un like Para que sigamos jugando A Slime Rancher Nos despedimos dando vueltas Una caca Una caca Coge la caca ¿Dónde está la caca? Qué poderosa Ah, una caca Aquí está Vale Bye, bye Chau Chau Chau